Música Un gusto saludarlos nuevamente y vamonos ya con la informacion en esta emision numero 93 de A Tiro de Hit Comenzamos Música En el campo de la modelo los lobos del tecnologico de Mérida vencieron a los modelistas 10 caderas por 5 con picheo del ganador Jorge Sansores Con esto los guindas dieron el primer paso en la eliminatoria universitaria José Echeverría se fue de 5-3 Granjas Caki siempre fresco siempre rico estamos en la calle 65 número 123 por 6 y 8 Colonia Sarmiento Teléfono 929-0077 y 940-2078 en Campeche, Cancún, Ticimín, Valladolid, Oshuscap, Chetumal y Cardillo Puerto Visita www.caki.com.mx Siempre fresco siempre rico En la segunda jornada que se jugó en el campo del volante los jaguares de la Wadi guiados del látigo de Alan Fernández que cubrió toda la ruta Venció a la modelo 3 por 2 consiguiendo con esto su pase al regional y eliminando de paso a los modelistas Mauro Benéndez que también cubrió toda la ruta cargó con la derrota Víctor Moguel se voló la barda por los vencidos Artículos deportivos Toro 12 Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, under, armor y night Encuéntranos en la Liga Yucatán y al teléfono 9992-7103-78 y mail torpedose arroba hotmail.com La línea más completa de productos para tus ojos solo en óptica pavía sucursal pensiones Conoce los nuevos modelos de lentes deportivos además de lentes de contacto y de armazón Somos distribuidores autorizados de la marca Ocli, examen de la vista gratis y meses sin intereses con tarjetas participantes Nos ubicamos en la calle 11A número 373 por 50 y 52 residencial pensiones Muy cerca de Plaza Las Américas, óptica pavía sucursal pensiones Y en la última jornada del estatal universitario en el campo del tecnológico Se vieron las caras los lobos y los jaguares de la Wadi en donde estaba en juego el orgullo universitario Ya que ambos equipos ya estaban calificados a la regional por los guindas Abreu Ricardo Aragona que trabajó por espacios de 7 episodios para llevarse el triunfo Y la derrota fue para el jaguar Orlando venido por los ganadores Javier Paredes se fue de 3-2 y por los vencidos Miguel Cabrera con el juego sencillo y doblete Entonces los lobos del tecnológico y los jaguares de la Wadi están calificados a la fase regional Que se jugará en esta ciudad del 19 al 21 de marzo Vendrán equipos representantes de Quintana Roo, Campeche y Tabasco Así que el regional a partir del 19 de marzo en esta ciudad La más amplia variedad y alta calidad en camisas, blusas, playeras tipo polo, uniformes deportivos y gordas La encuentras en uniformes y hoyos Estamos en la calle 65, número 365 por 40 y 42 En el centro de media teléfono 923-1403 Codro electrónico www.yoyos.mx También pueden visitar nuestras sucursales en pensiones, altabrisa, campestre Y en el centro en la calle 63 por 40 y 42 Uniformes y hoyos La honchería Maralena les atiende en sus tres sucursales Ixiná, Macroplaza y Francisco de Montejo Contamos con servicio a domicilio Elaboramos de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde Y sábados de 7 a 1 de la tarde Lonchería Maralena Con excelente labor monticular de Roberto Badadas Que trabajó durante nueve entradas Y un tercio adornando su labor con 10 chocolates Los artesanos de Tikul Pegaron primero en la serie final de la liga Nashon Zapata de invierno al vencer 13 por 1 A los tiburones de progreso en un abarrotado parque Raúl Medina Un de la capital zapatera Evelio Chip se despachó con par de cuadrangulares Y Gustavo Ortiz descargó uno más por los ureños Mientras que el escuelo Tránsito Centeno Conectó par de sencillos Álvaro Pacho fue quien cargó con la derrota Así que el próximo domingo en el campo Hidalgo de Progreso Se juega el segundo de la serie final de la liga Estatal de béisbol Nashon Zapata de invierno En punto de la 1 de la tarde Tikul buscando levantar la corona Y los tiburones a intentar mandar la serie Al tercero de la serie Les esperamos Instalaciones electromecánicas integrales Proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión Instalaciones residenciales e industriales Estamos a sus órdenes En la calle 49 número 471 por 47 y 37 diagonal Colonia Brisas del Norte Teléfono 99 91 75 92 44 Instalaciones electromecánicas integrales El equipo más completo para tu entrenamiento Y mejor rendimiento Lo encuentras en Hell Jack CrossFit Desarrollando el potencial del atleta Estamos en la calle 4 por 33 y 35 Colonia San Nicolás Teléfonos 99 92 78 57 44 Y 99 93 35 30 53 Pregunta por nuestros precios individuales y grupales Además de la promoción para los estudiantes Horarios de 6 a 10 de la mañana Y de 5 a 10 de la noche Hell Jack CrossFit Desarrollando el potencial del atleta Con par de cuadrangulares de Alex Martínez Además de que José Martínez y Germán Echeverría También se fueron para la calle La selección Santana le pasó por encima 12 caderas por 4 A la panadería la famosa en el softball De primera fuerza libre que se juega Los viernes en la Colonia Carranza Por los famosos se fueron para la calle Jesús González y Henry Carrillo La victoria fue para Rafael Ojeda Mientras que en el otro partido Terminó el duelo de picheo entre Manuel Vázquez Por los potros y Juel Quintal Por el equipo de Tamiz Los equinos llevaron la victoria 3 por 1 Apoyados en el bateo de Manuel Castellanos Que se fue de 2-2 con doblete y sencillo Fama Deportes Todo para el deporte En las mejores marcas Con los mejores precios Nos ubicamos en la calle 65 Número 443 por 48 y 50 Colonia Centro Teléfono y fax 923-5128 IMEI Fama Deportes 1 arroba yahoo.com.mx Precios especiales A mayoristas Colegios y ayuntamientos Y estamos también En la Liga Yucatán Fama Deportes Con metralla de días imparables En donde Israel Pinzón Y Arot Zip Se fueron para la calle Los guerreros vencieron 14 por 4 A los halcones En la Liga de Softball De la Colonia Esperanza Manuel Fernández También colaboró A la ofensiva bélica Al conectar doblete y sencillo Apoyando la labor Del ganador Luis Briseño Por los emplumados Félix Gómez Batió de 3-2 También con doblete y sencillo Y la derrota Fue para Roger Cabrera Esto es en las acciones De la Liga Esperanza Cadufe Mantenimiento y construcción En tabla roca Electricidad Plomería Carpintería Y pintura Nos encontramos En la calle 55 Número 226 Por 44 y 42 Francisco de Montejo Teléfono 2-85-17-16 Celular 99-92-71-56-20 E-mail Lulugran Arroba Hotmail Punto com Con picheo del ganador Tomás Montero Hernando Chablé Y Juan García Los piratas de Samajil Vencieron 7 por 1 A los trozos de Concal Y alzaron El banderín de la división Herbemos Daníez de la Liga Motuleña De segunda fuerza Alexis García Conectó cuadrangular Por los corsarios Que en total Dispararon 15 imparables La derrota Fue para Josafat Calderón PC-91 Material Y ropa deportiva Bats de maple Guanteletas Shorts de licra Tenis Spikes Lentes de sol Semillas Y tabaco Celulares 99-92 71-56 20 Y 99-99 97-89 94 PC-91 En otro encuentro Los maletas de Santa María Fabricaron Dali de 6 caderas En la séptima entrada Para terminar Venciendo 8 por 7 A los piratas De Muchupip Y llevarse La serie por la vida Y a su vez Convertirse En los campeones De la división Rogelio Bolaños Juan Pablo Lizama Se llevó la victoria Desde el Cerrito Botanas El mariachi El número 1 Los creadores De los chardinachos Encuéntralas En 7-11 Super aquí Y Super Bodega Pedidos al teléfono 941-67-65 Y también estamos En la Liga Yucatán Botanas El mariachi En el campo Los limones De Chichilú Pueblo Con par de cuadrangulares De Emanuel Núñez 3-1 De Nigel Novelo Y Mauro Ortega Los potos De Tzemul Vencieron a los bravos 11 por 4 Y se agenciaron La corona Del grupo Pastor Herrera Edgar Ganso Fue el triunfador Con el levo De Carlos Arroyo Y Díder Pérez Cargó con la derrota Mientras tanto La selección Colcá mandó Su serie A las máximas Consecuencias Al vencer 8 por 7 A los cardenales De Canacín Para forzar El tercer partido Que será el próximo domingo Y llegamos al final De la emisión Número 93 De Atiro de Giro Recordamos Que si quieren anunciar Con nosotros Se pueden comunicar Al teléfono 9991-528620 Con Diego Díaz Y a seguir viviendo El rey de los deportes En el estado ¡Gracias!